Hola paisanos, aquí les comparto este videito con todo lo que necesitan saber para obtener el permiso temporal de vehículo a México. Para que no te dejes engañar, este permiso es para todos los que desean ingresar a México en su propio vehículo. Paisanos, este permiso lo pueden obtener los mexicanos residentes legales en Estados Unidos, aquellos que obtuvieron la nacionalidad estadounidense y los turistas no mexicanos que desean ingresar a México en su propio vehículo. Si eres mexicano que vives en Estados Unidos, presenta su tarjeta de residencia permanente, su Resident Alien Card, que esté vigente. Si eres mexicano, obtenido tu nacionalidad estadounidense, presenta alguno de los siguientes documentos vigentes. Su pasaporte, passport card. Como usted ya cuenta con la doble nacionalidad, entonces usted ya debe de tener su pasaporte estadounidense y mexicano. En este caso, yo le recomiendo que usted use su pasaporte mexicano. Usted puede ingresar como paisano o como estadounidense, pero muestre el pasaporte mexicano. De esta manera, usted no necesitará sacar el permiso FMM y se estará ahorrando tiempo y dinero usando su pasaporte mexicano. Así que si aún no lo ha obtenido, le sugiero que lo saque y empiece a usar sus beneficios. Si usted es nacido en Estados Unidos, usted es extranjero y necesitará presentar su pasaporte americano y sacar su formato migratorio, o sea, su permiso FMM. Si usted es extranjero, no mexicano, por ejemplo, si usted es salvadoreño de Honduras y es residente legal en Estados Unidos o obtuvo su ciudadanía estadounidense, usted estará ingresando como extranjero y necesita su tarjeta de residencia permanente Resident Alien Card. Si obtuvo su ciudadanía, necesita su pasaporte estadounidense. Adicionalmente, deberá presentar su forma migratoria, o sea, el permiso FMM. Usted deberá mostrar cualquiera de los siguientes documentos en original y copia. Título de propiedad, registro de placas, contrato de compraventa con una vigencia no mayor a tres meses. Todos los documentos que usted presente o cualquier documento que usted presente debe de estar vigente. Acuérdese de checar bien cada documento que usted va a necesitar y sáquele copias. Para obtener este permiso, usted deberá dejar un depósito en garantía, que dependerá del año del vehículo. El pago del permiso lo puedes hacer con tarjeta de crédito, débito o efectivo. Aquí les muestro cómo pagar según el lugar donde lo hayas obtenido. Este depósito se le devolverá cuando usted realice la cancelación del permiso definitiva antes de que finalice el plazo máximo que le dieron en el permiso. Y será necesario presentar físicamente el vehículo. El retorno del vehículo lo puede realizar cualquier persona. Sin embargo, si el pago del depósito se realizó en efectivo, la única persona que puede cobrar es el importador, presentando una identificación oficial vigente con fotografía. Recuerden que de la misma forma en que pagaste el permiso, recibirás tu reembolso. Si lo pagaste en efectivo, será devuelto de la misma forma una vez que lo regreses en cualquiera de las oficinas fronterizas por la cual decidas regresar. Si usted pagó con tarjeta de crédito o débito, Banjército lo reembolsará a la misma tarjeta con la cual se hizo el pago. Normalmente, usted recibirá el reembolso al día siguiente. Si por alguna razón usted no recibió el reembolso, puede marcarles para que le den información del por qué no lo recibió. O usted puede dirigirse a su banco y hacer la reclamación por medio de ellos. Pongan mucha atención a lo siguiente que voy a decir. Es muy importante. Si por alguna razón usted sacó el permiso por internet en alguna oficina consular o en las oficinas de Banjército en la frontera y usted realizó el viaje a México y al regresar a Estados Unidos usted no regresó el permiso, usted no podrá regresar el permiso en ninguna oficina consular o por internet una vez que usted ya se encuentre de regreso dentro del país. La única manera que usted tiene que regresar el permiso es acudiendo a cualquier módulo de la frontera presentando el vehículo. El no hacerlo, usted perderá el depósito en garantía y usted no podrá volver a sacar otro permiso en el futuro. Así que si usted ya no piensa regresar a México durante el periodo de los 180 días de permiso, es mejor que al regresar pare a las oficinas y regrese el permiso. También puedes hacer tu cancelación de la forma parcial o definitiva en cualquiera de las oficinas de Banjército en la frontera. La cancelación parcial se realiza cuando el usuario retorna su vehículo e indica que continuará usando los días autorizados con entradas y salidas múltiples. Por ejemplo, si usted sacó el permiso en diciembre y le dieron al máximo de 180 días y usted salió en diciembre por 15 días, usted al regresar tiene que parar en la oficina de Banjército a que le realicen la cancelación parcial. Y ya usted regresa a Estados Unidos sin entregar el permiso. Después, si usted desea regresar a México en cualquier otra fecha, usted solo tiene que regresar el permiso antes que se le finalice el plazo máximo de retorno en el permiso. Y así usted no perderá su depósito en garantía. Espero y me haya explicado. También aquí les estoy mostrando un ejemplo en el video de cuando sacan el permiso, por ejemplo, el 18 de diciembre del 24, tiene 180 días, se le va a vencer, por ejemplo, el 13 de junio. Durante esas fechas, usted puede salir y entrar sin ningún problema con el permiso. O si lo desea poner a parar en parcial, lo puede hacer. Pero el permiso tiene un año de vencimiento. Aquí le puse también, lo sacó el 18 de diciembre de este año y se le vence el 18 de diciembre del 2025. Entonces, aquí muy importante, para la próxima que usted necesite sacar el permiso, usted tiene que esperar a sacarlo después del 18, porque si usted lo saca antes en fechas anteriores, a usted no le van a dar el permiso. Por ejemplo, si lo saca el día 10 de diciembre, le van a dar solamente 8 días, porque son los que le quedan del permiso. Esta es la pregunta que muchos me hacen, que cuando están sacando el permiso, oh, que me dieron dos semanas, nada más. Entonces, esta es la razón. Así es de que chequen bien las fechas que le dan en el permiso cuando se le vence, para que para la próxima, cuando quieran volver a sacar el permiso, sepan exacto cuándo sacarlo. Y bueno, una vez más, regresando al retorno, entreguen el permiso antes de la fecha de vencimiento para que no pierdan su depósito en garantía. Aquí otra cosa muy importante. Una vez obtenido el permiso vehicular, las personas autorizadas para conducir el vehículo son su cónyuge, sus padres, sus hijos o sus hermanos. También este permiso lo puedes obtener por cita o acudiendo a un consulado mexicano, por internet o en la frontera. Ningún gestor o tercero debe cobrarle por agendarle la cita. Así es de que pongan mucha atención a esto. Nadie le debe de sacar su dinero por hacerle una cita para sacarle el permiso. En una oficina consular o en la frontera, solo personal autorizado de Banjército puede orientarlo o tramitar su permiso de importación temporal. Así que tengan mucho cuidado y no dar la información a cualquier persona. Mantén toda la documentación necesaria y una cuenta de correo electrónico activa. Paisanos, solo te pido que si te ha sido útil esta información, apóyame a dejar tu like y comparte el video para que otras personas también se puedan ayudar con esta información. Paisanos, si vas a México, por favor déjanos tu comentario de cómo fue tu experiencia. Y pues nos vemos en el próximo videíto. Adiós.